Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Hola, hola, nuevamente con ustedes y les damos la bienvenida a una nueva experiencia de aprender desde este tu programa Aprendo en Casa con la Básica Alternativa Hoy desarrollaremos la sesión número 39 del segundo grado del ciclo intermedio en las áreas de Comunicación y DPC, Desarrollo Personal y Ciudadano Esta sesión lleva por título La Cruz Roja, Cenami y otros en caso de epidemias y desastres Escuchamos con atención lo siguiente Ubícate en un lugar cómodo que te permita escuchar atentamente esta clase No olvides tener a la mano tu cuaderno y lapiceros Anota el nombre de la sesión y la fecha Y lo más importante, invita a tus familiares o las personas que te acompañan a escuchar contigo la sesión Iniciemos la experiencia de aprendizaje La clase anterior hemos trabajado sobre la clasificación de los desastres naturales Recuerdan que han ocurrido en el país Por lo tanto, nos damos cuenta también que después de los desastres vienen las consecuencias y los impactos que producen en torno a la economía a la vivienda, salud y produciéndose también muchas epidemias Empecemos respondiendo a las siguientes preguntas que están relacionadas con lo aprendido ¿Qué es un desastre natural? ¿Qué es una epidemia? Sigamos respondiendo las siguientes preguntas Ah, pero no olvides tomar nota de tus respuestas que en el transcurso de la sesión iremos resolviendo para que contrastes con tus respuestas ¿Conoces alguna institución nacional que brinda apoyo en casos de desastres o epidemias? ¿Conoces alguna institución internacional que brinda apoyo en casos de desastres o epidemias? ¿Has escuchado hablar de la Cruz Roja Internacional? ¿Qué será el CENAMI? Bien, ¿qué les parece si hoy conocemos qué instituciones nacionales o internacionales brindan apoyo en casos de desastres o epidemias? Y elaboremos un afiche ilustrativo sobre la asistencia que brinda una de esas instituciones que puede ser nacional o internacional Les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está emitiendo el día de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa Sigamos con nuestra experiencia de aprendizaje Ahora te brindaré la siguiente información Escucha con atención y toma nota de los puntos más importantes El Perú se encuentra en la zona intertropical de Sudamérica comprendida entre la línea del Ecuador y el trópico de Capricornio Cubre un área de 1.285.215 kilómetros cuadrados que lo convierte en el vigésimo país más grande en tamaño de la Tierra y el tercero de América del Sur y posee la mayoría de los microclimas del mundo lo que le da una gran diversidad de recursos naturales La existencia de condiciones geográficas y climáticas diversas como su ubicación en el cinturón de fuego dentro del Pacífico y la presencia de la cordillera de los Andes y el anticiclón del Pacífico, entre otros hace que el territorio peruano sea muy complejo para la implementación de la gestión de riesgos de desastres En los últimos años el incremento en la recurrencia y severidad de los desastres asociados a fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel internacional y nacional En respuesta a esta necesidad nuestro país viene impulsando la formulación y adopción de políticas públicas para la gestión de riesgo de desastres consecuencia de lo cual se aprobó la Ley 29.664 Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres el SINA-HERD El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres Plan A-HERD del 2014 al 2021 es fruto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres el CENEPRED y el Instituto Nacional de Defensa Civil INTESI el Ministerio de Economía y Finanzas que es el MEF y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico el CEPLAN Bien ¿Qué le convierte al Perú en un lugar predispuesto a los desastres? ¿Dónde se encuentra el Perú? Lo hemos leído en la lectura anterior ¿Recuerdas? Te ayudaré un poquito La existencia de condiciones geográficas y climáticas diversas como su ubicación en el Cinturón del Fuego del Pacífico y la presencia de la Cordillera de los Andes y el Anticiclón del Pacífico entre otros hace que el territorio peruano sea muy complejo y diverso ¿Qué se ha incrementado en los últimos tiempos en el país? Se ha incrementado la recurrencia y severidad de desastres asociados a fenómenos de origen natural o inducidos por la acción humana Es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel internacional y nacional convirtiendo esta situación en un reto a la capacidad del hombre para adelantarse a los acontecimientos a través de una eficaz gestión del riesgo de desastres Y en respuesta a todo ello ¿Qué viene haciendo nuestro país? En respuesta a esta necesidad nuestro país viene impulsando la formulación y adopción de políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres consecuencia de la cual se aprobó la Ley 29.664 la Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres el SENAGER la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres así como se viene desarrollando y aprobando lineamientos y demás normas complementarias para el cumplimiento de los mismos ¿Fruto de qué es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres? El Plan AGER del 2014 al 2021 Es fruto de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres CGRD de la Presidencia del Consejo de Ministros el Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres el CENEPRED y el Instituto Nacional de Defensa Civil INTESI también está el Ministerio de Economía y Finanzas que es el MEF y el Centro de los demás integrantes del SENAGER quienes brindaron más aporte mediante talleres participativos realizados a nivel nacional ¿Qué es el plan de gestión? 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 Interesante información, ¿verdad? Muy bien, seguimos Ahora planifiquemos ¿Qué vamos a realizar? Un afiche ¿Sobre qué vamos a escribir o ilustrar en ese afiche? sobre una de las instituciones nacionales o internacionales que brindan asistencia en caso de desastres o epidemias. ¿A quiénes estará dirigido nuestro afiche? A nuestra familia, amigos, vecinos, profesores, comunidad en general. ¿Cómo lo presentaremos? ¿En un papelote o cartulina? ¿De verdad? ¿Dónde lo difundiremos? En nuestro hogar directamente, en nuestro CEBA, en la comunidad, haciendo uso de los recursos virtuales, que puede ser WhatsApp, Facebook. Los que tuvieron este servicio en sus celulares pueden tomarle foto y enviarlo a las familiares y amigos, escribiéndolo en un papelote y pegándolo en el frontis de la casa, la bodega, y si está cerca el CEBA, también en el CEBA. Muy bien, es importante recoger información acerca de las instituciones nacionales e internacionales que brindan ayuda en caso de desastres o epidemias. Complementemos nuestra información. Instituciones nacionales e internacionales que brindan ayuda en casos de desastres o epidemias. Vamos a ver primero las instituciones nacionales. ¿Qué es INTESI y de qué se encarga? INTESI es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Es el organismo central, rector y conductor del SINADESI y, como tal, su máximo organismo de decisión. El INTESI tiene por finalidad proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada y asegurando su rehabilitación en casos de desastres de toda índole, cualquiera que sea su origen. ¿Qué es la Cruz Roja Peruana y de qué se encarga? La Cruz Roja Peruana o Cruz Roja Internacional es la denominación habitual que recibe el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una organización humanitaria de alcance mundial, fundada el 17 de febrero de 1863 por el suizo Henry Dunant. En la actualidad, la Cruz Roja Peruana, como parte del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, se dedica a auxiliar a víctimas de guerras o conflictos, a las personas afectadas por grandes desastres naturales y a las víctimas en situaciones de emergencia masiva, sea en nuestro país y en el mundo. ¿Qué es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, y cuál es su función? El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, es un organismo público, ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa del Perú. Su función es reglamentar, gestionar y asistir técnicamente a las entidades en la estimación, prevención, reducción del riesgo de desastres y reconstrucción. ¿Qué es el Ministerio de Salud y cuál es su función? El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país, proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. Bien, vamos a ver algunas instituciones internacionales. ¿Qué es la OPS? Es la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y cuál es su función? La OPS es la Organización Internacional Especializada en Salud Pública de las Américas. Trabaja cada día con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su población. Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros. Combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas. Fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. La Organización Panamericana de la Salud está comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de salud que necesita, que sea de calidad y sin caer en la pobreza. Por medio de su labor, promueve y apoya el derecho de todos a la salud. ¿Qué es la ONU y cuál es su función? La ONU es la sigla por la cual se conoce a nivel general a la Organización de las Naciones Unidas. La fundación se concretó el 24 de octubre de 1945 en la ciudad de San Francisco, California, con la participación de 51 naciones con el objetivo de promover la paz mundial. Hasta aquí conocimos las instituciones que prestan servicio o auxilio cuando hay desastres o epidemias. ¿Verdad? Entonces, ahora, a partir de ello, ¿cómo haremos nuestro afiche? Vamos a diseñar un afiche con la asistencia que brinda la institución que vamos a elegir en casos de desastres y epidemias, ya sea nacional o internacional. Enumeremos juntos y ustedes van recordando y escribiendo lo que consideren más importante. Las instituciones nacionales e internacionales que brindan ayuda en casos de desastres o epidemias. Tenemos dentro de las nacionales el INTESI, la Cruz Roja Perjuana, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, el Ministerio de Salud. Entre las instituciones internacionales, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la ONU y entre otros. Bien, ya hemos registrado la información de las instituciones nacionales e internacionales que brindan apoyo en caso de desastres o epidemias. Es importante mencionar, estimados oyentes, que la clase que se está transmitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. ¿Qué es un afiche? El afiche es un texto a través del cual se difunde un mensaje en una campaña publicitaria con la intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector a adquirir el bien o servicio. ¿Cuáles son los elementos de un afiche? El afiche posee tres elementos importantes. La imagen gráfica. Toda afiche requiere de una imagen, ilustración, dibujo, que ayudará a enfatizar el propósito del afiche. El eslogan. Una frase breve, pero es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. Ahora, tenga a la mano el cuaderno, lápices, colores y plumones. ¿Ya están preparados y preparadas? Bien, diseña y elabora tu afiche, teniendo en cuenta los siguientes pasos. Manos a la obra. Paso 1. Determina el objetivo de tu afiche. ¿Qué es lo que quieres comunicar? En el caso de nosotros, es resaltar la asistencia que brinda el organismo elegido, ya sea nacional o internacional, en los casos de desastres y epidemias. Paso 2. Debes tener en cuenta a quiénes va dirigido. En este caso va a estar dirigido a nuestras familias, compañeros y comunidad. ¿Verdad? Paso 3. Crea un eslogan. Puede ser una frase publicitaria corta y contundente, que resuma la asistencia que brinda el organismo, ya sea nacional o internacional. Esta frase debe ser evocada para asociarlo con el organismo, por lo tanto debe ser fácil de comprender, de recordar y repetir. Paso 4. Incorpora una imagen, pues el mensaje a través de la imagen adquiere un contacto inmediato con el receptor, sin mayor reflexión sobre el contenido, y puede quedar bastante tiempo en la memoria de las personas. Paso 5. Busca tipografías atractivas. Debes poder leerlas a distancia. Su colocación y originalidad son importantes. Ahora, ¿ya tienes listo tu afiche? ¡Revísalo! Bien, ahora revisémoslo juntos. ¿Está limpio? ¿Tiene claridad en la escritura, sin faltas de ortografía? ¿Tiene el título del tema? ¿El contenido de información es referente al tema? ¿Usaste palabras claves? ¿Está ordenado y de fácil lectura? ¿Usaron colores y diferentes materiales? ¿Resaltaron las ideas principales? ¿Tiene esquemas y dibujos? Si estás conforme, has logrado elaborar tu afiche acerca de lo que brindan las instituciones en caso de desastres y epidemias. ¡Ahora puedes compartirlo con tu familia! ¡Ahora puedes compartirlo con tu familia! ¡Ahora, diseña y elabora otro afiche con otra organización resaltando lo que brinda cuando se da un desastre o una epidemia. Para ello, pide apoyo a tus familiares, profesor o profesora o a tu facilitador. No olvides tener en cuenta los pasos que realizaste el día de hoy para elaborar y diseñar tu nuevo afiche. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que respondas mentalmente o comentes con tu familia las siguientes preguntas. ¿Qué aprendieron? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Es importante conocer lo que brindan las instituciones nacionales e internacionales en casos de desastres o epidemias? ¡Muy bien! ¡Hemos terminado! Te esperamos en la próxima sesión de Aprenda en Casa con la Básica Alternativa. ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero